Mientras la alcaldesa Claudia Rivera, ¿dónde está? Está en Austria, en Viena. Hoy ya está comiendo salchicha levana. Pues es mexicana, ¿no? No sé, le he traído todo el día la marcha nupcial, no sé. Ay, eso no me la sé. ¿Cómo? ¿No se fue a solar? No iba nada más con la secretaria de turismo. No sé, es que traigo una canción muy pegada, no sé por qué la... Seguramente me llegó de la música de Viena y la escuché o algo así, o alguna vez tocaron esta canción en Viena, pero es muy famosa. Es la marcha nupcial, ¿no? La marcha nupcial. Bueno, es que traigo esta canción porque hasta el momento nadie sabe a qué se fue Claudia Rivera Vivanco, Drugo. Y se fue a casar. No hay, no hay, digo, no hay refuerzo. Digo, no hay registro de este foro. La tan prometida selfie que dijo la alcaldesa que se iba a tomar para informar a los pueblanos qué es lo que estaba haciendo. No ha llegado. Sigue sentida. Oye, ¿qué se quedó sin plan? Las ocho y media de la noche, que tiene 26, 28 horas que se fue. Porque se fue a las cuatro de ayer, ¿no? A las cinco de la tarde. ¿Cuántas horas de Viena? Oye, un plan internacional de datos es bien caro. Te regresa el... Bueno, ella lo dijo así. Agüey dijo, ¿cómo? No tengo internet y datos aquí, ¿por qué? No hay 13. No hay Wi-Fi. Es como cuando voy a Zacatlán y me... No, no, mija, tenías que contratar un plan internacional de datos. Bueno, Zacatlán es lo más cercano que tenemos a Austria y los Alpes. No te atendí tu canción. Oigan, ¿qué Lalo Libreña dijo que siempre sí? ¿Qué? ¿Siempre sí? ¿Qué? ¿Siempre sí qué? Que siempre sí quiere ser candidato a la gubernatura por el plan. Nada más candidato. El Blanquita Cala ya se nos descartó. Tomás amo la rapidita. Ay, mi Blanquita. El PRI, el CED del PRI va a decidir quién es el candidato y el PAN ya ha decidido que si participa ayer en Consejo Nacional. Ya. Rapiditas de los partidos. Estábamos hablando de Claudia Rivera. Pues es que tú estás con tu tan-tatatán y ya no dices nada. Si sabes algo de una vez, escúpelo. ¿Por qué? No te lo guardes. Sí, no te lo guardes, ya. Cármate. Primero, tú hubo, tienes que hablar de que no hay registro oficial ni en la página de la UNESCO, ni en la página de la Organización de Ciudades Patrimonio de este foro al que fue Claudia Rivera. Porque nada más invitaron a dos, acuérdate, al Quito y a Puebla. Ah. Por eso no lo anunciaron. Sí, pero son benditantos. Bueno, no sé, ustedes ya veron esa nota. Sí, suena. Ella dijo, a ver. Ajá. Ella dijo, la alcaldesa dijo que solamente de América habían invitado a dos ciudades, que era Quito y Puebla, que por eso era la relevancia y la importancia de que se tuvieran que ir, que viajar a Viena y que estuviera presente porque iban a firmar un acuerdo, ¿no? No sé, el acuerdo de Ciudades Patrimonio. De Ciudades Patrimonio. En el evento que, bueno, en la agenda que tiene la UNESCO y la agenda que tiene la ONU sobre este evento, absolutamente nada que ver con este encuentro o supuesto encuentro del que habla la alcaldesa. En la embajada que también ya habíamos preguntado, este, las oficinas en México de la UNESCO tampoco tienen ninguna información sobre dicho evento. Y no han hablado, papá, oigan. Sí. Y no. El UNESCO no tiene nada, ¿no? Nada. El evento oficialmente al menos no existe. A lo mejor que van a hacer alguna comida, algo para el estilo y ahí van a sacar, como aquí, cuando te hacen un eventito y te regalan tu caja de camotes. ¿Cómo dices que se llama el evento? ¿Una calavera con camotes? ¿Cómo se llama el evento, amigo? No tengo exactamente el dato, pero es de Ciudades, este, Ciudades, ¿qué, Arturo? Inteligentes. Patrimonio. Cities Facing Development and Preservation. Así se llama el evento. Cities Facing Development and Preservation. A ver, le voy a mandar la publicidad del supuesto evento. Parece ser que se trata de un acto no oficial de la Organización de Ciudades Patrimonio y de la UNESCO. Por más que Claudia nos lo quiera vender como el gran super evento, podemos conseguir la información. Parece que el evento sí se va a realizar o hay, por lo menos, un evento de esa naturaleza en esos lugares y en esos días. Y dice, ¿qué día es 13? Mañana empieza el evento. 13 al 15 de febrero de 2019. ¿Febrero? Bueno, y la alcaldesa además dijo que se volvían a pagar parte de su viaje, ¿no? 13 al 15 de febrero de 2019. 15. 15. Es que estoy tratando de leerlo en alemán. Oigan, no vayan a leer un comentario, ¿eh? No. Por favor. Por favor. Sí. No lo podemos leer. A ver, ya pongan producciones o para que podamos dar paso al cheliz mientras Jonadab gentilmente dona su micrófono para el cheliz, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues, no es un acto oficial, por lo menos de la UNESCO, ni es un acto oficial de la Organización de Ciudades Patrimonio, o sea, se ve que es un... Aunque sí tenía mucha prisa la alcaldesa por irse, porque, bueno, o sea, bueno, para empezar lo justificó diciendo que era súper importante porque solamente dos países de América Latina iban. Lo interesante... Uno, dos, no dijo cuánto le iba a costar ni cuánto se iba a gastar, no dijo cuánto tiempo se iba a tardar, o sea, cuánto iba a estar afuera, ¿no? Lo interesante es... ¿Y qué cosas paga y qué no paga? Señores... ¿Y antes de qué era, güey? ¿Quién se adelantó una semana antes a Viena? Espérate, Puebla, sí, esto Puebla. Cuéntanos ya, no te quedas... ¿Pero lo vas a publicar mañana o esto nomás es de...? A ver. A ver, cuenta. Ay, rueda, mérale, lelo, Viridiana, lela, publicidad. Ve por un kilo de huevos alóxido. Treinta y cinco pesos, por favor, y cómprale un kilo de huevos a rueda. A ver, lelo, Viridiana, por favor. ¿Yo por qué? ¿Y a mí me lo he hecho aquí a ti? A ver, a ver, a ver. ¿Quieres que me exhiban ahí por no hablar inglés? Sí, es facing development. Pero a ver, a ver, ¿y quién se adelantó? Es el preservation. Mira, ¿verdad? Es el preservation. Al preservation. Preservation. Organization of war. Preservation. Oh, es un preservation. Sí, sí. Él se adelantó una semana antes. Bien. Tan, tan, tan. ¿Del que mundo habló una vez? Tan, tan, tan. ¿Del que tú? Del que yo no habló una vez. No, del que mundo habló una vez. No. Pues ya llegaron al altar. Ya. Ay, qué bonito. Tan, tan, tan. O sea, ¿se fue organizar todo? Y no lo invitó. Y no lo invita. Qué envidia porque está bien, guapo. Bueno, ahí está el evento este. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Welcome address by the mayor and governor of Vienna, Michael Nuss. Sigue. Luego, statements, secretario general, UNESCO, director. Pero ella no participa en ningún punto. No, ella no está en ningún punto. O sea, solamente asiste al taller. Es un taller. No es un evento oficial de la UNESCO, ni de la Organización de Ciudades Patrimonio. Y si alguien quiere saber a qué fue Claudia, pues que averigüen quién se adelantó una semana. Ah, ya, dinos por el ayuntamiento. Cuéntale. ¿Prabajan en el ayuntamiento, eso, asesor o algo así? Pues se adelantó una semana. O sea, la gente rumora. Podría yo presentarles la imagen, pero prefiero seguir. ¿Las teorías cuánticas hizo que se delinearan en Viena? Ándale. 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 Por ahí. Ándale. La invitación. Ayuntamiento.